Música Cuando sonó sola soñó al horizonte mancan de parole Si lo so che non c'è luce in una stanza cuando manca el sole Se no ci sei tu con me, con me Su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso Chiudi dentro me la luce che hai encontrato per strana Time to say goodbye Puoi essi che non ho mai Devo tolmissata con te Adesso si vivrò con te Partirò Su le navi per pari Che io lo so No, 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 no sé solo più It's time to say goodbye Cuando soy lontana, sueño al horizonte, mancan las palabras Y yo sí lo sé que estás con mí, con mí Tú, mi aluna, tú estás aquí con mí Mío sole, tú estás aquí con mí, con mí, con mí, con mí Time to say goodbye Ah, es sí, te no lo mai Vedo tu aviso poco con te Adesso sí, vivrò con te Partiré Sur nove balón, sueño al horizonte, ¿qué así Si es muy bueno, no, 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 no resisto La vida es el mar y el día de los horas. La hora es el rompeón. Conté mi vida y mi vida. Conté partidos. ¡Suscríbete al canal!